...y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de Rueda de Prensa, donde vamos a presentar las actividades peruanentes coordinadas por el Centro Municipal de Información a la Mujer dependiente de la Consejería de Política de Cualdad. Ya saben ustedes que uno de los objetivos prioritarios del CIN es prestar un servicio especializado en información, asesoramiento e intervención a las mujeres acitadas, además de fomentar la participación y la dinamización de las mismas a través de actividades que redunden en su bienestar físico y psicológico con una perspectiva de igualdad y lucha contra la violencia de género. Es por ello que desde la Consejería de Política de Igualdad, siendo consciente de la necesidad de socialización, contacto social y ejercicio físico derivado de la pandemia, ponemos de nuevo en marcha las actividades de yoga y senderismo adaptadas a las medidas preventivas sanitarias. Ambas actividades, como ya se hizo el año pasado, seguirán siendo gratuitas, repito, gratuitas, manteniendo el criterio del año anterior y eliminando así el pago por participar en las mismas, como en anteriores legislaturas establecido. El equipo de Gobierno considera que de este modo que aquellas mujeres que tengan dificultades económicas puedan acceder a estas actividades sin necesidad de haber mermado su ingreso. Empezamos con la primera actividad, yoga. Comenzarán el 1 de marzo, con los siguientes horarios. Grupo 1, martes de 11 a 12 y media. Grupo 2, martes de 5 a 6 de la tarde. Grupo 3, de 11 y media a 12 y media. Grupo 4, jueves de 5 a 6 de la tarde. Todos los grupos se impartirán en las instalaciones del pabellón municipal. La actividad de senderismo estará coordinada por la CIMUSU y dará comienzo el 9 de marzo con una caminata por la igualdad abierta a hombres y mujeres. Las rutas para este año 2022 serán las siguientes. El 9 de marzo, como ya he adelantado, será un sendero paleontológico abierto para la participación de hombres y mujeres. El día 20 de abril, una ruta circular al Mencás. El 11 de mayo, una ruta en el Cabo de Gata, que también estará abierta a la participación de mujeres y hombres. El 15 de junio, una ruta circular en el puerto de La Ragua y Mirador de los Morrones. El 14 de septiembre, sendero en Villanueva del Torre. 5 de octubre, ruta en Granada y La Landa, también abierto a la participación de mujeres y hombres. 16 de noviembre, ruta en Goraje y Casa de Cristal. Y el 14 de diciembre, pues, la ruta de Guadí y Subvega y la despedida de la CIMUSU. Como pueden comprobar, alguna de estas rutas se abre a la participación de mujeres y hombres en marchas por la igualdad. Cada vez que se inicie una de las rutas, se hará un recordatorio mensualmente de esa ruta correspondiente, por si alguna mujer o hombre está interesada en participar, puedan también hacerlo en el último momento. Las interesadas en participar en dichas actividades deben contactar con el Centro Municipal de Información a la Mujer en horario de mañana en el teléfono 648-127724 o en el correo electrónico cmujerguadí.com La prioridad del equipo de gobierno son las personas y sus necesidades. Así comenzamos y así continuamos. Muchas gracias.